¡Suscríbete al canal! Un corto que tiene muchas técnicas Hicimos una secuencia de una guerra Con muñecos de papel Y desde ahí me quedé pensando ¿Y qué pasa si hacemos un corto completo con esta técnica? El corto se me ocurrió Viajando en un tren completamente vacío Y de pronto pensé ¿Qué pasa si sube una persona y viene Y se sienta justo al lado mío? Es una invasión El otro personaje tiene ese derecho Pero entonces el protagonista Pasa de supuesta víctima a victimario Hola Hay algo en las personas de juzgar A partir de lo primero que se ve De la primer capa que se expone de nosotros Y ahí es donde conecté la técnica del papel con esta historia Y dije, sí, usemos papel Casi que no usamos papel De papel nada El papel no es papel No, no era papel Se llama aluminio complex Y es un material que nos costó muchísimo conseguir Que finalmente lo encontramos en una metalúrgica de provincia de Buenos Aires Y es un material que tiene como tres capas Aluminio Una laminita como de un plástico Y otra vez aluminio Lo doblás y mantiene su forma Y eso es un hallazgo Y se utiliza para hacer las cápsulas de los vinos Y es mucho mejor que el papel Se daña muy poco El diseño de la puesta de luz Fue básicamente para resaltar la materialidad Por eso decidimos que sea una mañana diáfana de sol Que me parece que daba mejor clima para resaltar los materiales Y en cuanto a fuentes Se usaron las mínimas indispensables Fue una apuesta muy minimalista Hay dos efectos de luz Que ya son muy difíciles de usar Que son el contraluz Y la luz de frente Porque no tenés volumen Entonces la única luz que va Es la luz lateral La rasante Se usó MDF Para la estructura general Corcho Para el piso Para poder pinchar los muñecos Algo muy importante Para la estructura Era que se pudiera desarmar por partes Poder ubicar la cámara Con total libertad 360 grados Los movimientos de cámara Fueron todos animados De forma manual La estética limpia Todo blanco Unos pocos trazos de color Porque eso daba más lugar Porque eso daba más lugar a las acciones A la importancia de lo gestual El personaje principal Me parecía importante Que tuviera el color rojo Que delata alerta La animación con el material Fue bastante más dinámica De lo que parecía Usamos sustituciones Para las cabezas De los personajes Para los brazos Los gestos Se podían borrar Y volver a dibujar Me parecía importante Usar soluciones gráficas Que tuvieran que ver Con el papel Por ejemplo El calado de las bocas En vez de usar croma Se utilizó recorte por luma Con doble exposición La puesta de luz de la escena La puesta de luz para el recorte Que permiten hacer La integración de los fondos Para eso se utilizó Un equipo de Arduino Que lo suministró Sebas Gnadel Uno y dos Para mí lo importante De hacer cortometrajes Es que se pueda arriesgar Arriesgar sin poner mucho en juego Para mí un corto Es un espacio de experimentación Por lo tanto El valor simbólico Está por encima del económico Y eso es una ventaja Porque podemos cruzar límites Podemos arriesgar mucho más ¡Gracias por ver el video!